¿Ves grabando ya? Si Aquí con el hermanazo de Cielo Fuego Probando Chavo Martín Cosa gorda Probando las congas del futuro Con el maestro A ver si suena 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 A hacerle Algo de navidad 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Suena, suena A ver si suena A ver si suena A ver si suena